Nunca pensé que iría a esto, pero pochipum A 55 o así Muchos me habéis escrito por Instagram que Wenlip ha jugado a Shaco, se ha visto un vídeo mío para hacer el primer clear y se la estaba shacando con una vuelta P, así que voy a reaccionar su vídeo, vamos a ver qué tal juega el chaquete, de paso os voy a poder dar algunos tips y al final vamos a saber si se la shaca o no se la shaca. Antes de empezar voy a hacer un sorteo donde voy a sortear 3 skins de Kog'Maw a la gente de Youtube. Para hacerlo simplemente tenéis que estar suscritos al canal y dejar un comentario aquí gracioso sobre la partida Entre los 3 comentarios que más me gustan voy a sortear 3 skins. Esto se lo he copiado a Wenlip también del mismo vídeo, el ganador lo voy a dar por Instagram, así que dejadme vuestra arroba del Instagram y a los ganadores os voy a contactar por allí y si me seguís también en Instagram os voy a dar la skin. Sin más gente vamos a ver el chaquete AP de Wenlip Eso es, las mejores guías de Shaco, gente Mete dos Yo eso no sé si lo hace bien o no. Es complicado la primera vez Shaco, AP, un poquito medio first time Es al 0.50 la primera caja A ver qué tal. Contra su equipo viene muy bien Shaco viene muy bien contra campeones que tiene que saltar tipo a Cali, tipo tal, un tipo que viene muy bien. Correcto ¿Qué pasa? Que pues Campeones que se quieren tirar a por ti y que saltan, son los mejores He visto un vídeo de Pochipum aunque suene raro. Oh, ponía más más manos para aquí, lo ponía Muy bien, está bien colocada Está bien colocada Vale, lo que tiene que hacer ahora es cuando recupere el cooldown de la caja lo único que ha colocado la primera bastante tarde por lo que veo. Tiene que ir a darle un básico al bicho este Como no ha colocado bien las primeras cajitas, tiene que darle dos básicos ¿Vale? Porque... Y esto pasa porque el Raptor grande recibe menos daños si uno de los pequeños recibe vida ¿Vale? O sea, le queda con vida Pochi, Pochi, ¿dónde está? Pochi, Pochi, ¿dónde está? Por cierto, nos subimos la Q a nivel 2 ¿Vale? Siempre la Q a nivel 2 Y aquí está haciendo el típico gankeíto ¡Hostia! Le va a salir bien, eh Le va a salir bien ¡Bien, Werly! ¡Bien! Muy bien Muy bien Pochi, 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 ¿dónde está? Me ha hecho bien, lo ha hecho bien Vale, se va para la Riven, ¿no? Simplemente tiene que intentar pillar La E la tiene que tirar muy tarde, ¿vale? Porque mientras tiene la E Ha tirado la E demasiado temprano, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que mientras tiene la E Los ataques básicos ralentizan Entonces, quieres intentar aguantar un poquito la E Un poquito más Pochi, 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 ¿dónde está? Se ha puesto dos puntos en la E, creo ¿Se maxea W? Ah, mierda Sí, se maxea W Es que es muy importante Porque si no, no puedes limpiar la jungla Si no maxeas W, ¿vale? Siempre maxear la W Es bueno, criticar desde la sombra Y desconocimiento Anda, ignorante Es mejor con Shaco que con Jax Es cierto que si no se posenía dos puntos en la E Igual no la ha matado Creo que sí No está mal No está mal para mis números O se ven son un poco mejores Pero bueno Yo me hubiera hecho un sello oscuro Al final Nada más empezar Viene el Shaco El talón, ¿eh? Ah, podría haber tirado la E en el Gromp, ¿no? Mira, le hace tiempo Le mete la E Se protege con una cajita para el playar Está bien Se tira el Sweeper Se va con Yasuo, ¿no? Genial Vale, está bien, está bien Muy bien Vale Yo lo que hago es saltar el muro Creo que te vale la pena más Correr un poquito más Y después saltar el muro Que no saltar tan prontito Pero bueno Al final va a salir bien igualmente Puchi Puchi, ¿dónde está? Puchi Puchi, ¿dónde está? Creo que este salto ha sido apresurado No me va a poder hacer Los otros des Pero lo está jugando realmente bien Quiero arrancar medio, a lo mejor Quiero arrancar medio un poco jodido Ya te os digo una cosa Eh, Werly Hace First time de un campeón Y en jungla Y lo va a jugar mejor que yo Que lo he jugado toda la vida Vale, aquí ha habido Aquí ha habido Esto no me ha gustado tanto Lo va a matar con el clon Pero ahora tiene un problema para salir Mira, lo mata el talón Aquí el problema Mira, os explico Vale Tú tienes que Colocas la W aquí Me parece bien Porque si viene el talón Tienes para playear Y aquí matas Con la E Vale, te lo roban No pasa nada Tienes que hacer tiempo Tienes que hacer tiempo Y aguantar la R Porque en cualquier momento Te va a rotar el talón Entonces Aguantas, 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 aguantas Y este tío ya caerá Supongo Que se ve presionado Para que no le quiten las kills Su equipo, ¿no? Pero bueno A ver Lo bueno es que el clon aquí Se lo puede cargar Pero claro Él no hacía falta Que se colocara Al coger agro de la torre Pero bueno Es normal Es normal En plan Esto es Saber exactamente Los timers Yo voy a correr por aquí Bueno, tiré un pingua Me cago en la puta No me he fijado en tanto La verdad Es que estoy jugando Sin casco ¿Por qué estoy jugando Sin casco? ¿What? ¿En qué momento normalizaba Jugar sin cascos, tío? Vale A ver cómo lo hace esto Se tira por Ribbon La caja está bien colocada Porque le obliga A ir por el otro lado Se la va a comer Vale Está haciendo errores Aquí Aquí sí que está haciendo errores Vale Entras ¿Vale? Colocas la cajita En un lugar Mira Una cosita que mucha gente no sabe El rango de la caja Para stunear es este ¿Vale? Más o menos Pero Si un minion lo activa El rango del fear Más o menos Es este Entonces Colocar la trampa a los minions Hace que el fear Llegue más lejos ¿Vale? Para que nos hagamos una de Es como aumentar el rango Todo esto La caja está bien tirada ¿Vale? Aquí Tenéis dos opciones Una de ellas Es Tiras la E Simplemente para conseguirla lo antes posible ¿Vale? La siguiente E Y después poder matarla La otra opción es No tiras la E Para que tus básicos Relenticen Entonces aquí tienes que interpretarlo ¿Qué hace Werly? Se acerca Mete el crítico por la espalda Se tendría que haber tirado Obviamente ya las pociones Aplica esto Y el ignite Cuanto antes lo tires Antes Vas a tener daño Para tirar la E Y veis que acaba de tirar la E Ahora Esta E Ha hecho 128 de daño Si hubiera tirado el ignite Un poquito antes Y lo smitea Y lo smitea ¿Vale? El enemigo se pone Con menos del 30% De la vida Y Shaco Cuando el enemigo Tiene menos del 30% De la vida La E Hace un 50% Más de daño ¿Vale? Es decir Es como si fuera un crítico La E Entonces aquí Fijaros que se le va a quedar A poca vida Y esto es porque Ha tirado la E mal Y otra cosita ¿Vale? Imaginamos que Ya te has equivocado La R La tienes que tirar En el momento En que B Te va a tirar una habilidad Obviamente Tú no sabes Cuando te la va a tirar ¿Vale? Pero en el momento En que te vaya a tirar Una habilidad Si tú tiras la R Digamos Riven Se la comería Y Si tú tiras la R Veis que el cursor De 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 Werlyp Está aquí Shaco Real Va a salir aquí Shaco Clon Va a salir aquí Entonces Lo que tendría que hacer Werlyp es Colocar el ratón aquí Tirar La R Y así el clon Saldría aquí Fijaros La diferencia ¿Vale? Que es el ratonazo Del que yo siempre hablo En lugar de él salir aquí Él habría salido Aquí Detrás Y el clon Es el que habría explotado Y por lo tanto Habría outplayado A la Riven ¿Vale? Son cositas Más avanzadas O sea Siempre tenéis que Colocar el ratón O sea Cuando pulsáis la R Shaco se desplaza 50 unidades Es como medio timo Y el clon También 50 unidades El clon Al lado opuesto Entonces tenéis que Siempre pensar Cuando tenéis la R Dónde queréis que salga El clon Y el Shaco real Aquí va con Talen Vale Aquí gente No tiene W ¿Vale? Pero si tuviera W Lo que hace es Cuando salta Mientras sois invisibles Podéis colocar trampas Y entonces No te ven ¿Vale? Colocarías la W aquí Saltarías Y entonces le tenerías Smite Y la E Para que fuera Lo más ralentizado posible Y que tuviera tiempo A esta cajita Activarse Que son dos segundos Que igual No le da tiempo Pero aquí no tiene W Así que lo hace así Aquí Lo está jugando Como si fuera un Shaco AP A un Shaco AD ¿Vale? Es decir Vamos a mirarlo un momento Aquí Si eres Shaco AD Podéis intentar hacer esto Pero si tienes Shaco AP Aquí lo que tienes que hacer es Si quieres intentar hacer algo Smite E Para intentar pillar la cosecha Pero no te va a dar tiempo El caso es que Tú cuando estás aquí Ya no tienes nada Es decir El Shaco AP No vas a poder hacer nada Si vas con el AD Podéis intentarlo ¿Vale? Pero con el Shaco AP Estas jugadas son muy malas A mí me pasa mucho Que las hago Porque estoy acostumbrado Al Shaco AD Y cuando lo juego AP A veces me lío Pero ha hecho una jugada De Shaco AD Con un Shaco AP Entonces se muere Tiene una partida muy rara Tío Ver para arriba Me hago gromp Me brasa de rojo en 20 No me jodas tío Va bien arriba Tengo Tenemos doble ignite No me jodas hermano Yo a quien mato ¿Eh? Fiora Que no piensa en tus compañeros Somente piensa en ti egoísta Vale A ver como lo hace aquí Vale Tira es para pokear Tiene que ir colocando trampitas Eso es Las trampas las tiene muy bien Colocadas Ambas Así que aquí con Con tranquilidad Se carga el Zilean El ignite no tocaba ¿Vale? El ignite no tocaba En todo caso haces smite ¿Eh? El ignite tiene más valor que eso Vale Aquí hay una cosita Que tenéis que tener en cuenta Cuando estáis jugando Cuando estáis jugando Contra una de carry ¿Qué es? Kai'Sa Vayne Jhin ¿Vale? Cuando os dan un autoataque Veis que se os pone una marca De la pasiva que tienen Entonces Sabrán siempre Cuál eres el real Y cuál el que no Entonces Contra Kai'Sa Si tiras la ulti Cuando te ha pegado un básico Ya sabrá cuál es Entonces tienes que tirar la R Antes de que te dé el básico ¿Vale? Otra cosita Fijaros que lo que le va a pasar ahora Es que él va a salir aquí El Shaco Clon va a salir aquí Y por lo tanto Vais a ver qué le va a pasar al Clon Se queda súper lejos ¿Vale? Tú lo que quieres con el Shaco Clon Cuando estás haciendo esto Es Mandarlo bajo torre Para que explote Lo antes posible Y después tú Tirarle smite Y E ¿Vale? Y si tienes el ignite También el ignite Y te lo cargas Pero claro Si tú tiras la R Sin dar el ratonazo para atrás Lo que te pasa Es que el Clon sale demasiado atrás Y ese Clon Tiene poco Poco valor Se tiene que echar para atrás Se tira por el Talon Tiene una cajita con la que está jugando Esto lo está haciendo muy bien Y aquí explota el Clon Explota la Cali Eso está Aquí lo ha hecho muy bien Aquí se la Shaca Aquí se la Shaca la verdad Poshy Poshy ¿Dónde está? No pasé que mi equipo Aquí estoy Warly Aquí estoy Vale a ver cómo juega esto Coloca la trampita Aunque sepan que está la trampita Él puede jugar alrededor de eso Mantiene la Q Una cosa muy bien que está haciendo Es no tirar la Q Porque sí La guarda Esta trampa es buena ¿Vale? Muchos de vosotros habríais tirado la trampa aquí Y no tiene valor la trampa aquí La trampa se tiene que tirar Hacia donde vas Porque tarda dos segundos En castearse ¿Vale? Entonces La trampa esta está muy bien colocada Vale Genial Buena kill Buena Q Es lo contrario del Shaco a D Es lo contrario del Shaco a D Y qué buena Aquí tiene la kill Clon Aquí ha tirado bien el clon Lo ha tirado a la dirección correcta Pétala a Riven Me gusta mucho Hace una cosa muy bien ¿Vale? Y es que la Q Si os fijáis No la tira por tirar No tira la Q por tirar La tira Cuando la necesita ¡Ah! Que voy 8-3-3 Esto Yo a veces tiro las Qs demasiado temprano Werlip se lo sabe muy bien esto Interpreta muy bien cuando la Q La tiene que tirar Con el Shaco a P La Q es para escaparte ¿Vale? No para atacar No para entrar Es que el Shaco a D y el Shaco a P Es como todo lo contrario Que tiene que intentar que la Kali Le pueda petar el clon Se está jugando muy bien las trampas aquí Werlip La verdad Yo la hubiera tirado el Ignite también Pero no la necesita gente Que locura Ahora lo tira aquí Y otra aquí el más Que locura hermano Que roto estoy No me lo puedo creer Que bien Lo está haciendo muy bien Estoy jugando con ellos Joder Ni mi ex jugaba así Con dos personas a la vez Hostia que duro Vale a ver aquí El talón Se va para aquí Lo pilla Tiene trampita Que lástima que el talón salta paredes Coloca esto Lo tiene ya a rango de cosecha Vale aquí por ejemplo Si le quería tirar la R Es importante que la tira Antes de que le pegue el básico Por lo que os decía Pero en este caso no hacía falta Así que está bien Siempre lo primero que tenéis que tirar Es la caja Porque es lo que más tarda en activarse Y aquí tiene que intentar Apetar el clon Vale Otra cosita Otro detallito Vale ¿Veis la Kaisa? Si le tira la W Le hace mucho daño Esa trampa Que acaba de colocar aquí Si la coloca aquí Esquiva este skillshot Vale Entonces tenéis que tener muy claro Que skillshots vais a querer Dogear con cada equipo Por ejemplo En el equipo enemigo Tienen una Kali A la Kali le quieres bloquear La E con la caja Kaisa le quieres bloquear La W Vale Tenéis que pensar siempre En plan ¿Qué proyectiles quiero bloquear Con la W? Y es muy importante Intentar bloquear Todos los proyectiles Que puedas Porque Vas a baitar un montón Por ejemplo Contra Yo que sé Y contra campeones Que tienen ganchos Aún es mejor Se está haciendo La build perfecta Ha dicho que quería jugar Con una build Con guantelete Y full AP No la he probado Igual la debería probar Porque es una build Que me han dicho Muchos gente que la juega Y aún no la he probado Eso va a ser Free Nashor Trampas para visión Muy bien Yo habría smiteado Para llevarme la cosecha Si no puedes jugar Talon Si entra Se come una trampa Está muerto Correcto Correcto Chaco hace contra campeones Que saltan así A muerte Pasa contra campeones Con mucho rango Soy inútil Exacto Correcto Kaisa también Más o menos salta Porque tiene poco rango Entonces más o menos Te sirve Vale Bien jugado Y una E Y debería ser muerto Perfecto Pero es muy fácil Matar Matar es muy fácil Chaco AP Escala muy bien Escala muy bien Aquí esta partida Si Werlyb la juega bien La tiene que ganar 100% Vale Aquí se ha equivocado Aquí se ha equivocado Viene aquí Se come esto Le metes la E Vale Colocas trampa En el momento En que salta Si eres faker Tiras la co aquí Y si te sigue Lo metes aquí Y lo mata Vale Si no lo que puede hacer es Se tira la R Ahora mismo Pero dejando el clon Aquí Tú te vas para aquí Si el talón salta aquí Se muere Y si no la E Lo va eslogeando Siempre y cuando tengas La E disponible La R también eslogea Vale Es decir El clon mete Slows Con los básicos Si tienes la E disponible Pero se tira la R Un poquito demasiado tarde Y fijaros que deja el clon Otra vez Como al lado contrario Donde quiere ir Si bueno Tengo stopwatch Pero joder Lo podría haber jugado mejor Aquí Werlyb Y revienta Todo está aquí poniendo cajitas Para que no tengan Ningún tipo de chaco Eso es bueno Eso es lo que tiene que hacer En plan que si entran Bueno aquí cajitas Debería estar Si estoy aquí ¿Sabes? Claro Uf aquí el enemigo Lo va a jugar Klinardo Creo Vale Bien Esta le sale muy bien Lo juega bien En verdad Lo juega bastante En plan Para ser first time La verdad es Increíblemente Bien lo juega De fuerza el flash Hay cajita Pero se le va a escapar ¿No? Un Cillian Actualmente A menos que se coma Otra 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 Uf Porque va a ser trinque rojo Madre mía Casi muere con una sola Una trampa casi muere Gente Que pesadilla Vale una cosa La duración de las cajas Escala Con el AP ¿Vale? Es decir Cuanto más AP tenga Más duran las cajas Entonces un minuto Antes del dragón Ya podéis estar colocando Cajas en el dragón Aquí tiene que tirarse La R rápido Y jugar con el stopwatch Lo suicida bajo torre No ha podido Vale mira Una cosita Vale Le entran ¿Vale? ¿Veis que no tiene la Q? Se tiene que tirar El stopwatch ¿Vale? Lo importante es que Cuando tiráis la Q O sea Cuando tiráis el stopwatch Tenéis que estar Como mínimo A dos segundos y medio De la Q De esta manera Cuando salís de la stopwatch Ya podéis tirar la Q Y aquí tiene un clon ¿Vale? Entonces Aquí lo que hace Wearlip Es se viene para aquí Cuando el cone explote Puede tirar la E Y se va El problema Es que tiene que hacerlo Un poquito distinto Es decir Tiene que estar ya a rango Sabiendo que va a explotar el clon Esto es difícil ¿Vale? Esto es difícil Tiene que estar a rango Y ahora cuando va a explotar el clon Tiene que meterle A este tío La W Rápidamente aquí La E Y ya se puede ir para atrás Te interesa conectar La explosión de la R Con la W Aquí no tenía la W disponible Por lo que le quedaba El compo un poquito rápido Pero siempre cuando está a punto De explotar el clon Quieres tener la W ¿Vale? Entonces Van de fair a fair O sea Para que nos hagamos una idea Está a punto de explotar el clon Ahora que está a punto De explotar el clon Tendrías que meter la W El problema es que Claro No la tenía disponible ¿Quieres colocarlo? Nada Un pelín antes de que explote Pero no la tiene disponible No la tendría disponible ¿Vale? Así que no podía hacer el convo Que os estaba diciendo Pero bueno Ya lo entendéis Para otro concepto Que locura Se protege con la trampa Lo hace muy bien Y aquí Tiene que tener cuidado Porque ya se queda Sin herramientas defensivas Esto me pasa un montón A mí ¿Vale? Que es que Vale Tú ya no tienes R Ya no tienes stopwatch ¿Vale? Entonces No puedes No puedes Hacer Según qué cosas Entonces Aquí por ejemplo Si tira la E Cuando ha tirado la E Es decir Nada más tira la E Es decir Ya Tiene que tirar la Q Hacia el lado Donde se quiera saltar Es decir No hace falta que esperes A que venga la E Si tiras la E Y ya hubiera saltado Este daño Que ya no le hacen ¿Sabéis qué quiero decir? Ya no se lo hacen Se come la trampa Y tú ya estás aquí Y si tú estás aquí Igual te mueres igual Porque te están flanqueando Pero Estoy jodido Habrías recuperado un poquito La play antes Vale Os digo la play La mejor play Que se podría hacer aquí ¿Vale? Pero esto sería sacársela mucho Tiras la E Y ahora tiras Q Y aquí Le das el back A la B ¿Sabéis por qué? Porque la invisibilidad Empieza a contar el cooldown En el momento en que Desapareces de la invisibilidad Entonces tú tirar Q Q y back Te quitas la invisibilidad Y veis este tiempo Que está esperando A recuperar la Q Desde ahora Pues ese tiempo Ya sería menos Entonces ahora Ya habría que tener esto Y le faltarían Pues quizás le faltarían Dos segundos Para la Q Es decir Ahora tendría la Q Sería muy justo igualmente Pero entre que Tira la Q un poquito antes Y que la cancela Con el back Aquí tendría la Q otra vez Se moriría igualmente Seguramente ¿Vale? Pero para que entendáis Los conceptos Porque hay Retring Retring Es decir Aunque aquí Igual le pudiera tirar la Q Lo matarían igual Pero Yo os explico ¿Vale? Igualmente Tiene que Tiene que tener cuidado Con no perder el mecha Y esto Buah Están perdiendo La partida aquí Vale Han pillado el dragón Al menos Sobre todo Los básicos Con Shaco AP Os los ahorráis En late Porque son super useless Es muy importante Estar en el lugar adecuado Estaba hitando aquí Con el Con el clon Vale Os explico el clon El truco ¿Vale? Este combo es muy avanzado ¿Veis el clon? Si vosotros lo sacáis de rango Aparece donde estáis vosotros ¿Vale? Justo cuando el clon Va A Explotar Es cuando vosotros Queréis entrar Para que cuando entréis Con la Q Aparezca el clon Y explote Entonces ¿Qué haríamos? ¿Veis esa redonda? Significa que Si ahora mismo WereLip Tira la Q Aquí El clon Aparecería también Aquí ¿Vale? Entonces Tienes que intentar Obtrayar con esto Y ahora Por ejemplo Que tendría que hacer WereLip En lugar de saltar Para adelante Que saltar para adelante No está mal Pero tendría que mandar El clon Para el otro lado Para que se fuera de rango Y pudiera intentar Pillar el 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 Entonces ¿Qué pasaría? Por ejemplo Ahora el clon Lo habría sacado de rango Más o menos Aparecería aquí el clon Y explotaría insta ¿Me explico? Entonces Ese clon Que ya no va a tener Ninguna funcionalidad Habría matado al Se habría podido hacer La play aquí Aquí tiene que tener cuidado ¿Se hace la puerta conmigo? Sí Por eso Con la culo Te le transporta ¿Vale? Entonces Por eso Yo aquí decía Por eso Yo aquí decía Por eso En esta play de aquí Yo os decía Que en el momento En que Talon Os tira la Q Si sois rápidos Y tiráis la Q aquí Lo meteréis dentro de la caja ¿Vale? Esto por ejemplo Cuando jugáis contra un Maokai Contra un Lee Sin Es muy fácil Es muy fácil De playarles así Aquí le sigue con la Q Que es lo que Lo que os decía antes Se le está yendo un poquito La partida de las manos El caso es que Él quiere setear trampas Y que vengan a por él No quiere ir a No quiere que sea al revés Pero es una partida muy caótica Y su equipo Está yendo full para adelante Entonces tiene que tener cuidado Aquí tiene Que hacer la doble trampa Tienes que vigilar Porque te quedas vendido Aquí lo ha jugado mal Mira Viene aquí No tiene la E para un Lucky Aquí Estás muy jodido No tienes stopwatch No tienes Q Y solo tienes una W colocada En plan Estás prácticamente muerto Tienes que intentar colocar La W para que te pueda proteger Y correr hacia esta trampa En plan Rezar Para que puedas llegar Hasta esta trampa No iba a llegar De ninguna manera Pero bueno Si algo podía hacerla Era hacia esa trampa Yo lo había intentado Ir a la otra trampa ¿Qué está pasando? Estamos pegando estos ratos Tío ¿Por qué estamos iniciando estos ratos? Ahora sí Me dejaré tomar forcule Bueno que tengo mucho oro Para comprarme otras cosas Pero ahí sí Me dejaré tomar forcule Yo me habría hecho el stopwatch Creo que es súper importante Si me damos dos contra dos cosas así Hay que pegarnos El stopwatch y el zonias Ahí soy súper útil Puedo poner cajita Arrededor de Senna Y no me pueden pegar a Senna Correcto Si entran a Senna Se comen un pollo Tenemos que irnos cinco juntos Ahora mismo son tres Y se están pegando Ya es que no Ahora mismo son tres Están pegando Si hacen eso Pues sí que vamos a perder Ahora mismo son tres Y se siguen pegando Tío Aquí ya puede hacer muy poco ¿Eh? Warlip Coloca el clon Y se siguen pegando Para hacer el máximo de daño Son tres Y siguen pegando Tío Y a lo mejor Vamos a perder la partida Les terminan ¿No? Y termina Pues sí Me acaban ¿No? Sí Hemos perdido la partida No me lo puedo creer No me puedo creer Que haya perdido esa partida Pero la ha jugado bastante bien Gente La ha jugado bastante bien Dos pa' tres Tres pa' cuatro La Fiora una cosa La Fiora es literalmente Un Inter Y no es coña La Fiora literalmente Inter Bro una cosa Fiora es jodidamente Inter Top damage de la partida La verdad Lo siento mucho Bro no puedes hacer lo que has hecho No puedes hacer lo que has hecho Mira me ha dado honor Yo lo he reportado Lo siento mucho Es que te pregunto un report Tío Te he visto dos tres team fights seguidas Con dos de vida Iniciando como un hijo de puta Me da pena Espera esta partida La verdad Mucho daño He hecho mucho daño Pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por avisarme Por Instagram De que podía hacer esta reacción Un saludito también a Werly Por robarle el contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Me la saco Chau 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 Gracias por ver el video